Bienvenidos, queridos amigos, con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores, se nos suele conocer como Sacerdotes Dominicos. Un gusto estar con ustedes. Qué bueno encontrarnos aquí. Qué bueno que a través de la televisión o a través de Internet podamos ponernos en contacto. ¿Sabe por qué? Porque las necesidades de todos los seres humanos finalmente como que se parecen bastante. Todos necesitamos comprensión, escucha, sinceridad, cariño. Qué bien encontrarnos. Qué bien que el magazine En Familia nos dé esta oportunidad de saludarnos en la distancia. Estamos con una serie de programas, con una serie de capítulos y nosotros llamamos a eso una temporada. Una temporada son 13 capítulos que toman un determinado tema y lo desarrollan. Eso es una temporada. Es una cosa muy sencilla. Es una terminología que es muy común en los medios de comunicación. Y esta ya es la temporada número 11 dentro del magazine En Familia. Y esta temporada está dedicada a la amistad o mejor, a aprender a ser amigos. De eso es de lo que estamos hablando. Y bueno, dentro de esta temporada hemos mencionado algunos requisitos de la amistad, lo que no es la amistad. Y ahora estamos haciéndonos una pregunta muy interesante. ¿Cómo es eso de la amistad en espacios muy particulares? Por ejemplo, ya hablamos de la pareja. Ahora estamos hablando, hoy vamos a hablar de la familia, amistad en la familia. En esto yo tengo que contarles una parte autobiográfica. Cuando nosotros éramos niños, mi papá solía repetirnos y hacernos repetir, él mismo lo dice, como loritos nos hacía repetir esta expresión. ¿Quién es su mejor amigo? Mi papá es mi mejor amigo. Eso, por supuesto, nos quedó muy grabado. No solamente porque eran palabras que repetíamos, mi papá es mi mejor amigo, sino porque mi padre, quien en este momento todavía vive, bendito sea Dios, un poquito más de 80 años de edad, pero bueno, ahí nos lo tiene mi Dios y que lo siga bendiciendo y que lo cuide. Pues mi papá realmente durante su vida puso en práctica ese refrán. Él se convirtió en el mejor amigo. Ojo, no cómplice. No es ese papá que es el primero en enseñar al hijo a fumar. No es ese papá que es el primero en enseñar al hijo a beber. No es ese papá que se convierte como en un maestro para el mal. Más bien, yo creo que el recuerdo que nosotros tenemos, nosotros los hijos tenemos, es un recuerdo muy positivo. Yo creo que es un hombre que vivió lo que decían esas palabras. Y yo las comento aquí para darle gracias a Dios por mi familia, pero también para que descubramos el bien que se puede hacer cuando hay un clima de amistad dentro de la familia. Es muy distinto el muchacho o la niña que sale a la sociedad, que sale al mundo desde una riqueza que ha encontrado en su casa. Ese caso es muy distinto al del muchacho o la jovencita que sale de la casa a buscar lo que no encuentra en la casa. Y ahí es donde está el peligro. Porque cuando el joven no encuentra cariño, alegría, buen humor, apoyo en su casa y sale a buscar afuera lo que no encuentra en la casa, pues el peligro es enorme porque muy probablemente lo que va a encontrar son maestros que no lo van a llevar por los mejores caminos. Y ya sabemos lo que le puede pasar a esa joven también. Entonces, cultivar el don de la amistad en la familia es indispensable porque, si ustedes me quieren creer, es el mejor sistema, es la mejor salvaguarda, es el mejor seguro para que los hijos, frente a las tentaciones, frente a las dificultades, frente a los abusos, frente a tantas puertas falsas que les ofrece el mundo, puedan conservar la cabeza serena y puedan conservar la brújula donde es. No se debe perder la autoridad, pero ojo, el cultivo de la amistad es el mejor ambiente, es el mejor sistema para que tus hijos sepan en dónde está el bien y en dónde está el mal y para que sepan evitar el mal y escoger con gozo el bien.